Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa 360 de este lunes 10 de octubre. Esta servidora Jordana Chacón estará acompañándole en nombre de mi compañero Boris Castellano y de todo el maravilloso equipo técnico y de producción que hace posible que 360 de lunes a viernes llegue a sus hogares a partir de las 6 de la tarde. De inmediato nos vamos con señal porque el presidente de la república pues hace presencia en las tejerías luego de la lamentable tragedia que ha vivido esta comunidad aragüeña. Durante las últimas horas el despliegue del gobierno nacional pues se ha caracterizado por la asistencia humanitaria y el apoyo a las comunidades afectadas. Según las cifras oficiales para el momento 36 personas han sido reportadas como fallecidas y más de 50 desaparecidas. Todo el gobierno nacional se ha desplegado en la zona para la asistencia, para la ayuda además de esta población que lamentablemente fue víctima de este deslave la noche del sábado. Entre el sábado y el domingo 9 de octubre ocurrió lamentablemente esta tragedia en el estado de Aragua. Hemos visto además a lo largo de lo que han sido las distintas transmisiones de nuestro canal como la presencia del gobierno nacional se ha visto pues por supuesto palpable junto a lo que ha sido la comunidad. Y de hecho el presidente de la república Nicolás Maduro ha aprovechado de manifestar la solidaridad, el agradecimiento por lo que han sido las distintas manifestaciones en el mundo entero ante lo que ha sido la tragedia que ocurrió hace apenas algunas horas en nuestro país. Lamentablemente a raíz de las tormentosas lluvias producto de esta crisis climática que enfrenta el planeta. Sin duda lo que ha sido el llamado además a ser solidarios, a participar, a aportar incluso lo que son los distintos centros de acopios que en los distintos centros de nuestro país han sido pues determinados, han sido una muestra de ese amor que tiene el pueblo venezolano para apoyar a estas comunidades. Vamos a citar un poco lo que ha dicho el presidente de la república en su mensaje a través de su cuenta en la red social Twitter y dice agradezco las muestras de solidaridad que han sobrepasado las fronteras y que llegan a lo más profundo de los corazones de las y los venezolanos ante la lamentable tragedia de las tejerías tras las lluvias. Como pueblo siempre estaremos unidos afrontando situaciones diversas. Así lo escribió entonces el jefe de estado ante lo que han sido esta catástrofe además que tuvo lugar en el municipio de Santos Michelena en el estado de Aragua y como ya hemos dicho lamentablemente 36 han sido las víctimas hasta el momento contabilizadas y las labores de búsqueda no han cesado. Todo lo que ha sido además el sistema de riesgo a través del Ministerio del Poder Popular para las relaciones interiores, justicia y paz, todo lo que ha sido el despliegue además de protección civil, los héroes de batas blancas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana pues se ha visto, vamos a escuchar parte de las palabras de la Festa. ...compañeros, incrementar los trabajos de limpieza y recuperación en primer lugar. Tengan la seguridad todos los comercianos, tengan la seguridad todos los vecinos que vamos a recuperar hasta el último comercio y hasta la última casa. ...y aquel que haya perdido su casa, vamos a construir una casa nueva para cada quien. Tengan la seguridad con la gran misión Vivienda Venezuela, tengan la seguridad absoluta. Como además el jefe de estado pues ha acompañado a las comunidades en esta situación tan dolorosa, es importante lo que ha sido además la presencia de todo el gabinete ejecutivo, ya lo decía él, tanto desde el gabinete de la vivienda como desde el de salud, todo lo que es la atención social, hemos visto que se han abocado justamente no solamente a contribuir a las búsquedas, sino a las posibles estrategias. De hecho, hay una mesa de trabajo que ya se ha establecido justamente para no solamente determinar cuáles serán los próximos pasos y acciones que permitirán seguir en el estado de Aragua. Y además la gobernadora Karina Carpio también desde días pasados ha estado desplegada en todo el estado de Aragua para justamente hacer el acompañamiento y velar por otras zonas vulnerables. Sin embargo, esta lamentable noticia con la cual el pueblo venezolano despertó el día domingo y que han lutado a todo el territorio nacional, hoy por hoy lo que muestra es justamente la solidaridad, un pueblo que busca ayudar y que también de alguna manera enfrentará esta situación tan difícil y que vencerá. Así lo ha dicho el jefe de estado, será una victoria más dentro de lo que han sido además estas tareas que tiene el gobierno bolivariano a través de las tareas del 1x10 del buen gobierno. Bueno, se verán reflejadas entonces las políticas del gobierno nacional en esta afectación que ha tenido las tejerías, lamentablemente por lo que ha sido el deslave de las últimas horas. Más de 50 personas desaparecidas hasta el momento, ha dicho el ministro Remigio Ceballos, que han sido más de 300 las toneladas de alimentos también que han sido entregadas para los 23 sectores de las tejerías, donde lamentablemente se afectó, donde hubo justamente esta afectación producto de las lluvias. Nosotros hemos estado completamente atentos a lo que han sido las declaraciones no solamente del jefe de estado, de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, que el propio domingo hizo presencia para hacer el acompañamiento, para justamente determinar lo que han sido todas estas políticas del gobierno que a partir de ahora se estarán entonces implementando y vamos a ver entonces, me dice mi equipo de producción, parte de lo que continúan siendo los trabajos a esta hora, cuando son las 6 y 8 minutos, estos trabajos para remover justamente lo que es el lodo y todo lo que trajo con sí el desbordamiento de estas cinco quebradas que lamentablemente fueron como resultado de este deslave. Las maquinarias están llegando para el levantamiento y liberación de lo que son las principales vías para justamente seguir atendiendo a esta comunidad. Vemos allí la etiqueta además que se ha posicionado el día de hoy a través de las redes sociales, Fuerza Pueblo Las Tejerías, sin duda es un mensaje de solidaridad y de unión para el Estado de Aragua, que en este momento se encuentra atravesando por esta situación tan dolorosa y tan difícil y nosotros desde acá desde 360, pues por supuesto enviamos nuestro mensaje solidario a todas las familias que incluso pues lamentablemente han enlutado a lo largo de las últimas horas. Vamos nosotros a ver cuáles son los centros de acopio que en este momento están activos acá en la ciudad capital, nos indica nuestro equipo de producción a esta hora cuando estamos completamente en vivo y por aquí tenemos el metro de Caracas, las estaciones del metro de Caracas, Propatria, Palo Verde, Las Adjuntas, Plaza Venezuela, La Paz y La Ollada desde las 9 de la mañana. También en el Estado Universitario de la Universidad Central de Venezuela, de 9 a 12 tenemos este centro de acopio, en la Universidad Bolivariana de Venezuela, en la sede de Los Chaguaramos, de 9 a 3 de la tarde. También tenemos otro centro de acopio de la misión Movimiento Robert Serra, que establece como punto de acopio el Parque Aristires Rojas, esto es en la avenida Andrés Bello. Este centro de acopio es parte de lo que ha sido entonces los centros de acopio distribuidos en Caracas, sin embargo en el Estado Miranda también se hace lo propio, en la sede del Ministerio de Transporte en Chacao hay un centro de acopio, en la sede de paramédicos el Ministerio de Transporte de la Autopista Gran Mariscal Gran Cacique Huaycaipuro, en el distribuidor Altamira, también acá en Venezolana de Televisión nosotros tenemos un centro de acopio a los vecinos que se encuentran en Los Ruices, Casa Parroquial La Sagrada Familia, en Los Castores Estado Miranda, esto es parte de lo que son los centros de acopio, y también en el Colegio Nacional de Periodistas, en la sede de Los Teques, eso pues en Los Altos Mirandinos. Vamos entonces con el Estado Aragua, en el peaje de La Victoria hay un centro de acopio, usted que quiera colaborar puede acercarse, a la iglesia Nuestra Señora del Carmen, en Las Tejerías, en el Estado Aragua, y también en el Estadio José Pérez Colmenares, en Maracay. En las últimas horas se estarán sumando y se han sumado además distintos centros de acopio en todo el país, a nivel nacional, ¿no? Usted que quiera colaborar puede por supuesto hacerlo verificando cuáles son los centros de acopio acá en el centro o en la región central de nuestro país para enviar esa contribución que seguramente llegará muy de cerca a las comunidades de Las Tejerías, a todas estas familias que hoy por hoy se ven afectadas y que seguramente pronto estarán viendo un nuevo rostro luego de atravesar por esta situación tan difícil. Vámonos a las redes sociales en este momento porque también hay distintas manifestaciones solidarias en torno a esta situación tan difícil y a través de la red social en Twitter del Ministerio del Poder Popular para Interior y Justicia y Paz se manifiesta tensión siguiendo los lineamientos de nuestro presidente Nicolás Maduro, la vicepresidenta de la República, Elsie Rodríguez, realiza el despliegue junto al gobierno bolivariano atendiendo a la comunidad de Las Tejerías y allí vemos no solamente la etiqueta sino las distintas gráficas que desde el pasado domingo pues le han dado incluso la vuelta al mundo porque esto ha sido parte de las mesas de trabajo, ya lo decíamos nosotros hace pocos minutos, ya se han realizado mesas de trabajo para determinar los frentes para justamente dar esa atención no solamente primaria sino a lo largo de los próximos meses para atender a estas familias que han sido afectadas. Vamos a continuar leyendo para ustedes más reacciones a través de las redes sociales, esto es a través de la cuenta de protección civil, entérate, el vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, almirante en jefe Remigio Ceballos, se encuentra supervisando las labores de rescate y ayuda en las tejerías por parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y cuerpos policiales, ya lo decíamos nosotros, pues hay más de 3 mil funcionarios desplegados en estas zonas que lamentablemente pues fueron víctimas, ¿no?, las familias y que hoy por hoy pues ya el gobierno bolivarano se encuentra atendiéndolos de manera directa. Allí vemos entonces parte de lo que ha sido también la presencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, importantísimo para las labores de rescate. Vamos a continuar viendo para ustedes entonces lo que hasta ahora se genera en las redes sociales y vamos entonces a la cuenta del presidente del Parlamento Venezolano, el doctor Jorge Rodríguez, con el pueblo de las tejerías en estos días de dolor y allí entonces le acompaña además un comunicado donde el Parlamento Venezolano pues justamente envía sus palabras de condolencia a las familias y también lo que ha sido esa solidaridad a las familias que lamentablemente fueron víctimas de este deslave. Vamos a leer para ustedes, la noche de este sábado 8 de octubre ocurrió un deslave provocado por las lluvias torrenciales que originaron el desbordamiento de cinco quebradas en las tejerías, municipio Santos Michelena, Estado Miranda, produciendo un número significativo de víctimas y pérdidas materiales. Ante estos dramáticos hechos, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, declaró tres días de luto nacional y ordenó realizar el máximo despliegue del gobierno bolivariano con todos sus organismos de seguridad y gestión de riesgo para atender la emergencia presentada. La Asamblea Nacional se une al dolor que embarga a las familias venezolanas afectadas por tan lamentables pérdidas como consecuencias de esta catástrofe natural y les transmite un mensaje de solidaridad acompañándolas en estos días de duelo. Finalmente queremos informar que desde esta fecha la Asamblea Nacional se convierte en centro de acopio para todas las donaciones dirigidas a brindar apoyo a los afectados por esta terrible tragedia. Allí lo vemos entonces, parte de lo que ha sido este comunicado oficial por parte del Parlamento venezolano que se suma además como un centro de acopio. Finalmente vamos a la cuenta del presidente de la República, Nicolás Maduro. Agradezco las muestras de solidaridad que han sobrepasado las fronteras y que llegan a lo más profundo de los corazones de las y los venezolanos ante la lamentable tragedia de las tejerías tras las lluvias. Como pueblos siempre estaremos unidos afrontando situaciones adversas. El mensaje del jefe de Estado, quien ha agradecido entonces lo que han sido los mensajes a lo largo de las últimas horas e incluso de mandatarios de otras naciones quienes se han solidarizado con nuestro país. Vamos a la cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Nuestras promotoras están activas en apoyo sororo y solidario con las víctimas de las tejerías en el despliegue cívico-militar del Sistema Nacional de Riesgos con voluntariado en centros de acopio y otros puntos asistenciales. Allí vemos también las gráficas de lo que ha sido el despliegue de las mujeres acompañando además con ese calor de madre, lo que han sido además la recolección de alimentos no perecederos. Si usted en casa tiene quizás alguna vestimenta, ropa que no utiliza, en buen estado y por supuesto la quiere donar, ya sabe que cuenta con distintos centros de acopio a nivel nacional. Medicina, si usted tiene alguna medicina en su casa que quizás en este momento no es de urgencia utilizar, pues también puede donarla a los centros de acopio. Vamos entonces a la cuenta del Ministerio para la Atención de las Aguas. Entérate, siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, el ministro Rodolfo Marco Torres se desplegó junto al equipo de gobierno liderado por la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, para abastecer con agua potable al pueblo de las tejerías, afectado por las intensas lluvias. Parte también de lo que hemos podido ver, allí vemos justamente lo que ha sido el acompañamiento del ministro Marco Torres con la entrega entonces de agua potable, también del vital líquido, para el acompañamiento de las familias que se han visto afectadas, lamentablemente ya hemos dicho, contabilizadas hasta el momento de manera oficial, 36 fallecidos. Del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, personal técnico especializado de los paramédicos del ministerio, continúan en las tejerías, en la unidad multipropósito de emergencias viales al mando de Protección Civil Capital y otros grupos, por supuesto, para apoyar a los afectados por las lluvias. Y vemos entonces allí parte también de lo que son estos héroes de las vías, los paramédicos que hacen el acompañamiento para las búsquedas de los que aún, están desaparecidos y acompañar justamente también a quienes lamentablemente, pues, se vieron afectados por este lamentable deslave que ocurrió el pasado 8 de octubre. Pero, ¿qué dicen las autoridades que se encuentran en el lugar? ¿Cómo ha sido justamente el acompañamiento? Vamos a escuchar al Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores de Justicia y el Paz, el almirante en jefe Remigio Ceballos. Nosotros hemos estado trabajando con la maquinaria, mucha maquinaria, mucha limpieza. Ya tenemos la avenida principal de tejerías prácticamente libre de escombros. Ahora estamos procediendo hacia las quebradas. Atendiendo a nuestra gente, acabamos de hacer la entrega de 300 toneladas de alimento. Y se va a mantener estas 300 toneladas de alimento, 240 toneladas de alimento, provisiones secas y 60 toneladas de proteínas. Además de eso, estamos proveyendo agua a todo el personal, bueno, para ir mitigando, ¿no? Gracias a Dios, bueno, tenemos bastante sol el día de hoy acá. Eso nos permite avanzar en los trabajos. Estamos proveyendo herramientas a todos los ciudadanos que están haciendo mantenimiento de sus casas con el apoyo de la Fuerza Armada, con el apoyo de Protección Civil. Y estamos trabajando de manera metódica y sistémica. Estamos cumpliendo todos los protocolos internacionales en materia de desastres. Bueno, con el trabajo de Protección Civil, estamos hablando que tenemos un despliegue de más de 3.000 hombres a este momento. Hemos aumentado el pie de fuerza. Nuestros cuerpos policiales, Protección Civil, Fuerza Armada. Tenemos 300 voluntarios, bomberos también, trabajando día y noche. Coye, ¿cuánto importante es además destacar lo que ha dicho el ministro acerca de los voluntarios? Ese voluntariado que se ha sumado a las labores de rescate para justamente la atención a la asistencia humanitaria, lo que ha sido la entrega, incluso restablecimiento de los servicios, porque las autoridades han hecho presente desde el mismo momento en que se dieron a conocer estos lamentables hechos. De hecho, vamos a rememorar a través de su cuenta en la red social Twitter, cómo fue este primer despliegue que en horas tempranas del domingo ya se realizaban y el acompañamiento, la presencia que tuvo el gobierno bolivariano. Vamos entonces a colocarlo para ustedes en la cuenta del ministro Remigio Ceballos. Este tuit, además, que acompaña un video donde justamente están, digamos, los primeros momentos luego de conocerse esta lamentable tragedia. Este es el esfuerzo, la dedicación, el trabajo que es precisamente negación y disciplina, heroína y héroe azul, como lo caracteriza siempre el esfuerzo y la dedicación para en estos momentos tristes. La familia venezolana estamos trabajando allí para garantizar que podamos encontrar a las personas que aún permanecen desaparecidas. Esta es nuestra tarea principal ahorita, que debemos enfocarnos allí. También, por supuesto, si hay alguna persona que permanezca herida en la zona, sacarlo rápidamente y brindarle la atención necesaria. Y también el otro tema que se está haciendo abordaje ahorita, de pronto puede haber personas que perdieron su casa y se quedan por allí, no tienen dónde quedar, si hay refugio solidario alguno, es decir, que se quedan en casas de otras familias. Eso está ocurriendo, eso está ocurriendo, pero pudieran haber algunos que estén, digamos, deambulando por allí, hay que rescatarlos, traerlos, y con todo el sistema lo enviamos a los centros de refugio que tenemos en Maracay. Tenemos un gran refugio en La Placera, que ya está activado allí, ese cuartel, ahí se van a alojar unas 400 personas, un grupo importante de familias, y el resto vamos a ir activando los refugios allá en Aragua, también en Maracay. Entonces, bueno, le agradezco su esfuerzo, muchas gracias, estamos pendientes. Ahora, apenas esto comienza, apenas esto comienza. Apenas esto comienza y ya se han visto resultados con el acompañamiento del gobierno bolivariano y con la presencia del presidente Nicolás Maduro, así que vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Como ustedes han sido testigos, estamos ante una zona de catástrofe total, de desastre, un deslave de gran magnitud, como no habíamos vivido durante muchos años en Venezuela, un deslave que afectó a una población, bueno, aquí, pegada a la montaña, a este cerro de esta región aragüeña. Hay 34 muertos que han aparecido y más de 60 desaparecidos. La gente está con su dolor, pero también tiene su fuerza de resistencia. Esa fuerza de resistencia que tiene el pueblo, del pueblo de a pie, que lo llevó a reaccionar a muchos a tiempo, reaccionar y salvar la vida de los vecinos, de sus familiares. Hemos visto destrozos, pues, centenares de casas destrozadas, pérdida total, centenares de casas y negocios con pérdida parcial. Yo le digo al pueblo de Tejería, al pueblo de Aragua, cuenten con todo el apoyo del gobierno humanista y bolivariano que presidió. Todo el apoyo a las familias, todo el apoyo a la juventud, todo el apoyo a las jefas, a las mujeres jefas de familia, de comunidad, todo el apoyo a los comerciantes, todo el apoyo. Nosotros lo que pedimos es que tengan, algunos tengan, a bien, los que tuvieron pérdidas total, tenemos los refugios solidarios, bien acondicionados. Hasta tanto organizamos la reconstrucción de la casa, la construcción de una nueva casa, la asignación de una casa totalmente nueva. Nadie se va a quedar abandonado, nadie se va a quedar sin casa, nadie, absolutamente nadie. En este momento de shock, porque es un shock lo que siente el ser humano, la comunidad, nosotros vivimos, Dios dado, con el comandante Chávez, el shock inmenso del deslave del 99, en La Guaira, y en varios lugares del país. Y sabemos, bueno, lo que fue esa destrucción. Ahora fue esta destrucción ya en un territorio más limitado, más pequeño, pero fue una destrucción de la misma magnitud. Destruido, pues, el barro, el río, las quebradas llegaron hasta 10 metros de altura. Ahí está la marca, destruyeron todo, las casas. Ahí vimos una muchacha médica, graduada en la Universidad Central de Venezuela, que tenía su lugar de atención allí, ¿verdad? Su consultorio, destruido, lleno de barro completo, hasta el techo del consultorio. Bueno, nos llevamos ese dolor, nos llevamos el clamor, nos llevamos la desesperación, las lágrimas de la gente, pero la gente debe saber que Tejería va a resurgir como el ave fénix. Entonces, renacerá Tejería, y nosotros con nuestras manos reconstruiremos Tejería. Estén en la seguridad. Amén. Amén. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, y cuántas familias, cuántas viviendas? Hasta ahora estamos contabilizando casi 400 viviendas totalmente perdidas, desaparecidas. Y 400 viviendas más con algún daño parcial. Estamos hablando de 800 viviendas por ahora, porque mientras más subimos, bueno, encontramos mayores destrozos. ¿Y dónde será que ubicaron? Bueno, en primer lugar, en los refugios solidarios, con toda la atención integral, educativa, de salud, alimentaria, de trabajo, toda la atención integral. E inmediatamente ya nos estamos movilizando con la Gran Misión Vivienda Venezuela para ubicar los apartamentos, las casas, ya. A esta hora que estoy hablando, ya estamos buscando aquí mismo en Aragua, en Carabobo, en Miranda, estamos buscando las casas, los apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y en este caso conseguimos unos edificios cercanos, donde hay unos 200 apartamentos, y quizá con un trabajo intenso en dos meses podamos terminar los 200 apartamentos. Así que la Gran Misión Vivienda Venezuela fue creada por el Comandante Chávez después de la lluvia del 2010. Y es el instrumento más grande que tenemos para responderle a nuestro pueblo en las situaciones tan graves de lluvia que hemos tenido. Situación grave de lluvia. Ha llovido tres veces más que en cualquier año. Y el día que ocurrió el deslave de gran magnitud aquí en Tejerías, llovió en cinco, seis horas, lo que llueve en un mes. Por eso se trajo la montaña completa. Ustedes ven las rocas gigantescas. Ven los árboles. Se trajo la montaña, se trajo los árboles, las rocas, se trajo todo. Y esto terminó allá en el río Tui. No sé si ustedes han visto las imágenes del río Tui. El río Tui está como una alfombra gigantesca de árboles, raíces, piedras, desechos. El río Tui está como jamás en la vida nadie lo había visto. Estamos trabajando. Tenga la seguridad que tenemos equipo. Tenemos un super equipo de la Unión Cívico-Militar-Policial. Tenemos el poder popular. Las jefas y los jefes de calle, de comunidad. Estamos así articulados, aquí unidos, hoy más que nunca, como me decía la gente. Con el favor de Dios, vamos a salir adelante muy pronto. Hemos asistido en los últimos días, pero una pregunta de geopolítica. Al tema, a muchas lluvias, el cambio climático. ¿Qué nos puede decir, Fenty? Sin lugar a dudas, el cambio climático tiene que ver con toda esta perturbación que tienen las lluvias. En el mundo entero, no solo aquí. Aquí en el Caribe, dicen los expertos que ya no observan el Atlántico. Que es el lugar donde se crean las tormentas, las ondas tropicales, los huracanes. Que ahora observan el Caribe, porque el Caribe está tan recalentado, que genera en horas una masa de agua que se evapora y pasa lo que pasa. El pronóstico del sábado en la mañana, ¿cuál era? Bueno, que el Atlántico, el Caribe estaba más o menos tranquilo. Y en la tarde, una formación de una vaguada increíble. Porque además yo alerté hace 10 días en transmisión conjunta, pública, que tenía mucha preocupación por la forma como se estaban saturando los suelos de agua. Se estaban saturando las montañas. Y ordenamos revisar todas las montañas cercanas a las poblaciones, pues. Bueno, porque se estaba saturando. Y ahora viene la experiencia, Dios dado, del 99 y las otras experiencias que hemos tenido. ¿2003? 2003, 2010. Se saturan los suelos de agua. Se impregnan y luego, bueno, se desprenden por pedazos gigantescos. Le pedimos a Dios su fortaleza, bendiciones, pues, para las almas que partieron, pues. A todos los familiares que perdieron familia, que perdieron seres queridos, nuestra compañía. Y lo que nos queda es orar por ellos. Orar, orar, orar con mucho amor, con mucha fe, para que descansen en paz. Y para que estén al lado de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros al pueblo de Tejería le aseguramos que vamos a estar aquí. He designado para las 23 zonas, las 23 zonas que hemos organizado el trabajo, un general como jefe de cada zona. Y además estoy designando un equipo militar y civil en el comando central de toda esta gran operación humanitaria de recuperación y reconstrucción de Tejería. Estamos en el sitio. Los comerciantes pueden tener la seguridad de que vamos a limpiar, arreglar y vamos a garantizarle que sus comercios renazcan. Van a renacer todos los comercios. Y los trabajadores de la zona industrial tienen la seguridad de que vamos a apoyar el levantamiento de las industrias de la zona industrial. Y, bueno, los vecinos pueden tener la seguridad que vamos a recuperarlo todo. Como me dijo una vecina, tú lo escuchaste, Tejerías renacerá y será un nuevo Tejerías. Lo vamos a garantizar. Del dolor de hoy, de la desesperación, de la angustia de hoy, surgirá la esperanza. Con la bendición de Dios. Gracias. Muchas gracias. Bien, ya escuchaban ustedes al jefe de Estado. Nos sumamos además a las oraciones que realizara el presidente de la República, Nicolás Maduro, con las familias que lamentablemente se han visto afectadas y enlutadas por esta terrible tragedia que ocurrió en las Tejerías en el Estado de Aragua. Lo ha dicho el jefe de Estado, 23 zonas afectadas, más de 400 viviendas que han sido pérdidas total, pero ya está el gobierno bolivariano no solamente contabilizando lo que han sido las pérdidas, sino también dando solución en lo que serán estos planes que en los próximos meses estarán permitiendo el renacimiento de las Tejerías. La victoria entonces llegará a esta población que lamentablemente ha sufrido esta tragedia, que han lutado a 36 familias, más de 52 desaparecidos, pero para el momento ya las autoridades han hecho el acompañamiento, la asistencia humanitaria, los distintos centros de acopio, la entrega de más de 300 toneladas de alimento, lo que continúa siendo incluso la entrega del vitalíquido, agua potable, el restablecimiento de los servicios, porque entendemos que ante una situación de catástrofe natural, lamentablemente los servicios también se vieron afectados y el gobierno bolivariano, una de las primeras acciones ha sido justamente el restablecimiento de estos servicios. Pero 360, como siempre está en la noticia, nosotros nos fuimos a las Tejerías, son las 6 y 30 minutos de la tarde, recordándoles además que todo nuestro equipo ha estado completamente desplegado, no solamente desde las Tejerías, sino también en los distintos centros de acopio, para velar por lo que ha sido la solidaridad, el acompañamiento del pueblo venezolano, que a pesar de este momento tan difícil, que incluso llevó a que el jefe de Estado decretara tres días de duelo nacional, también es un momento para, de alguna manera también interiorizar lo que son los valores del venezolano y cómo se pone justamente en el lado del otro. Vamos a un corte, nos dicen acá nuestro equipo de producción, pero al regreso venimos con muchísimo más en nuestro espacio 360, no se muevan. Gracias por seguir con nosotros, continuamos completamente en vivo cuando son las 6 y 42 minutos de la tarde, acá en su programa 360, recordándoles a ustedes nuestras vías de contacto, arroba 360 en directo, nuestras redes sociales de nuestra casa, arroba BTV Calar 8, y mi cuenta personal, arroba Jordana Chacón. Vamos a continuar haciendo recuento de lo que han sido el efectivo resultado de las autoridades para el abordaje justamente de estas zonas vulnerables de las tejerías, 23 zonas afectadas por este deslave del pasado 8 de octubre, y vemos además las imágenes allí, la presencia del jefe de Estado para el acompañamiento. Ha dicho además el presidente Nicolás Maduro que estos más de 15 comercios que también se vieron afectados tendrán una respuesta oportuna con acompañamiento económico y reimpulso de lo que son las distintas actividades económicas en las tejerías. Ha dicho además el jefe de Estado su palabra solidaria, de oración a todo el pueblo, agradeciendo lo que ha sido el apoyo, incluso fuera de nuestras fronteras, para esa palabra de aliento a estas familias que lamentablemente se han enlutado a lo largo de las últimas horas. Vamos a las redes sociales, vamos a recordar parte de las palabras, me indica por allí mi equipo de producción que ha dicho el presidente Nicolás Maduro para luego ir a las redes sociales, porque el presidente pues acompañó justamente al pueblo de las tejerías y esto fue lo que pudo compartir con ellos. Bueno, en primer lugar, mis condolencias a todos los que perdieron familiares y elevo mi oración al cielo para que Dios le dé su descanso eterno y que Dios los bendiga. Tenemos que incrementar, compañeros, incrementar los trabajos de limpieza y recuperación en primer lugar. Tengan la seguridad todos los comerciantes, tengan la seguridad todos los vecinos, que vamos a recuperar hasta el último comercio y hasta la última casa. Y a quien se haya perdido su casa, vamos a construir una casa nueva para cada quien. Tengan la seguridad con la gran misión Vivienda Venezuela. Tengan la seguridad absoluta todos los vecinos. Así va a ser. Tejerías, resurgirán las cenizas como en la de Zení y la vamos a recuperar. Una tejería nueva va a surgir. Tengan la seguridad. Que Dios los bendiga todos. El deslave que lamentablemente arrasó con viviendas, piedras, bueno, lamentablemente han sido las imágenes que le han dado a la vuelta al mundo de cómo fue el resultado justamente de lo que ha sido el desbordamiento de estas cinco quebradas, la quebrada, los patos, además que este sábado 8 de octubre, producto de las terribles lluvias, se desbordó y causó esta catástrofe natural, donde ya las autoridades del gobierno nacional han hecho presencia, lo hemos dicho. Pero las redes sociales también se han manifestado luego de que el jefe de Estado haya justamente acompañado a estas más de 36 familias víctimas del duelo. Vamos a ver parte de lo que continúan siendo las redacciones a través de la red social Twitter. El presidente Nicolás Maduro presente en las tejerías junto a los damnificados y dando las directivas para el salvataje y reconstrucción de la zona. Lo acompaña el capitán, Diosdado Cabello, también presente con solidaridad y acción en unión cívico-militar. Y por allí entonces tenemos este material. Por acá también otro usuario, Ávila El Guerrero, nuestro presidente Nicolás Maduro en medio del pueblo de las tejerías. Fuerza, hermanos, no están solos y esto es un video que vamos a compartir con ustedes. Bien, continuamos entonces acá en Twitter, arroba destacamento CBI1, dice el comandante en jefe Nicolás Maduro recorre la zona de desastre de las tejerías y ratifica todo el apoyo para las familias afectadas. Abrimos comillas, estamos con ustedes, no están solas, son algunas de las palabras del mandatario al abrazar a los habitantes de la localidad aragüeña. Es también un video que le acompaña a esta publicación. Gracias. 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 Realmente conmovedoras, ¿no? Vemos allí al presidente Nicolás Maduro además recibiendo el cariño de esta población que si bien está atravesando por una situación tan difícil, también se vuelca a recibir al jefe de Estado. Por acá tenemos entonces también, ahora desde las tejerías en el estado de Aragua, el general en jefe Vladimir Padrino López acompaña al presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro a recorrer áreas afectadas en atención a las familias damnificadas por las recientes lluvias torrenciales. Juntos somos invencibles. Recordemos además que, bueno, vemos las fotografías, pero es parte además como resultado de lo que fue el paso de la onda tropical número 41 que luego pasó a ser categoría de presión tropical 13 y posteriormente se convirtió en tormenta y que a nivel nacional afectó cerca de 120 municipios en nuestro país y lamentablemente pues esta catástrofe tuvo como resultado en las tejerías. Continuamos en las redes sociales. El presidente Nicolás Maduro llega a las tejerías acompañando al pueblo en esta tragedia, llevando soluciones concretas para sanar las heridas, heridas que lamentablemente pues están en los corazones del pueblo aragüeño pero que de alguna manera también le acompañan lo que ha sido ese abrazo solidario del jefe de estado quien no dudó en trasladarse personalmente a esta población para abrazar a las familias afectadas. Vemos además una imagen bien conmovedora allí el jefe de estado junto a los niños, a las madres que están atravesando por esta situación tan difícil y sin duda lo que es ese abrazo solidario del jefe de estado reconforta a muchísimas de las familias afectadas. El presidente Nicolás Maduro, y leemos de la cuenta Roger Tradición, el presidente Nicolás Maduro recorre las zonas de desastre de las tejerías garantizando atención a las familias afectadas por las lluvias y allí tenemos entonces también la etiqueta del día de hoy, Fuerza Pueblo Las Tejerías. También tenemos por acá el usuario arroba roquynicolás, Fuerza Pueblo Las Tejerías. El presidente Nicolás Maduro agradeció todas las muestras de solidaridad que han llegado del mundo entero ante la tragedia ocurrida en la población de Las Tejerías a raíz de las tormentas, de las tormentosas lluvias producto del cambio climático. Crisis climática de hecho ya ha sido calificado incluso por el jefe de estado, el cambio climático del cual hablaba el comandante Chávez, ya hoy día una crisis. Vamos a ver este video. ¡Que les ayude! ¡Que les ayude! ¡Que les ayude! ¡Oh flooded! ¡Que les ayude! ¡Que les ayude! ¡Gracias! Decíamos que el abrazo además del presidente Nicolás Maduro en este momento tan difícil es sumamente importante para las familias haragüeñas, la familia del municipio Santos Michelena que lamentablemente se vieron afectadas por esta terrible tragedia natural del 8 de octubre. Continuamos nosotros en las redes sociales a través de arroba suaf piso de suaf con sus más de 5 mil trabajadores se solidariza con la familia con los familiares de las víctimas de las últimas lluvias que azotaron a nuestro país colocamos todas las capacidades materiales y humanas del sistema suaf a disposición plena del presidente Nicolás Maduro. De hecho ustedes a través de nuestro espacio han visto muchísimo lo que ha sido el despliegue de suaf para la entrega de medicamentos a muy buenos costos y están colocando entonces completamente a disposición además los fármacos para esa asistencia humanitaria de las familias que han sido afectadas. Además una población con cerca de 70 mil habitantes se vio afectado por este deslave 5 quebradas la quebrada además los patos lamentablemente se desbordó y trajo consigo viviendas, piedras, lodos y lamentablemente la vida hasta el momento de 36 personas y más de 50 desaparecidos. Vamos a continuar nosotros acá en nuestro espacio 360, le pido apoyo a mi equipo de producción recordándole a ustedes las redes sociales para que continúen con nosotros, arroba 360 en directo. Me indican que vamos a un nuevo corte comercial pero no se muevan porque ya venimos con muchísimo más de nuestro espacio. Las tejerías no está sola. Bien, continuamos en nuestro espacio 360 y con propicio además arrancar esta parte de nuestro programa con una imagen de la Virgen del Valle, desde acá nuestras oraciones a todo el pueblo de las tejerías que ya hemos dicho desde nuestra casa venezolana de televisión, ese mensaje solidario a todas las familias que en este momento están atravesando por esta situación tan difícil y donde el presidente Nicolás Maduro ha dado ese abrazo, además personalmente se ha dirigido a esta localidad donde se han visto afectadas 23 zonas de las tejerías en el estado de Aragua para abrazar, para dar justamente esa palabra de aliento a las familias que se han enlutado, pero también para dar respuestas oportunas porque ya desde el domingo las distintas autoridades se desplegaron para los primeros levantamientos, de lo que fue el lodo, las piedras, todo lo que arrasó consigo el desbordamiento de estas cinco quebradas en las tejerías, producto de lo que fueron las terribles lluvias que en esta zona del estado de Aragua, pues además han sido resultado de lo que fue el paso de esta tormenta, que como ya ha sido además anunciado por parte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de nuestro país, pues afortunadamente ya pasó sobre Venezuela y lamentablemente estos fueron los saldos negativos de esta tormenta. Vamos nosotros a escuchar nuevamente lo que fueron las declaraciones del jefe de estado, el presidente Nicolás Maduro, quien a lo largo de este día lunes pudo compartir con las familias araguañas desde las tejerías. Bueno, como ustedes han sido testigos, estamos ante una zona de catástrofe total, de desastre, un deslave de gran magnitud, como no habíamos vivido durante muchos años en Venezuela, un deslave que afectó a una población, bueno, aquí, pegada a la montaña, a este cerro de esta región araguaña, hay 34 muertos que han aparecido y más de 60 desaparecidos. La gente está con su dolor, pero también tiene su fuerza de resistencia, esa fuerza de resistencia que tiene el pueblo, el pueblo de a pie, que lo llevó a reaccionar a muchos a tiempo, reaccionar y salvar la vida de los vecinos, de sus familiares. Hemos visto destrozos, pues, centenares de casas destrozadas, pérdida total, centenares de casas y negocios, con pérdida parcial. Yo le digo al pueblo de Tejerías, al pueblo de Aragua, cuenten con todo el apoyo del gobierno humanista y bolivariano que presido, todo el apoyo a las familias, todo el apoyo a la juventud, todo el apoyo a las jefas, a las mujeres jefas de familia, de comunidad, todo el apoyo a los comerciantes, todo el apoyo. Nosotros lo que pedimos es que tengan, algunos tengan, a bien, los que tuvieron pérdidas total, tenemos los refugios solidarios, bien acondicionados, hasta tanto organizamos la reconstrucción de la casa, la construcción de una nueva casa, la asignación de una casa totalmente nueva. Nadie se va a quedar abandonado, nadie se va a quedar sin casa, nadie, absolutamente nadie. En este momento de shock, es un shock lo que siente el ser humano, la comunidad, nosotros vivimos, Dios dado, con el comandante Chávez, el shock inmenso del deslave del 99 en La Guaira y en varios lugares del país. Y sabemos, bueno, lo que fue esa destrucción. Ahora fue esta destrucción ya en un territorio más limitado, más pequeño, pero fue una destrucción de la misma magnitud, destruido, pues, el barro, el río, las quebradas llegaron hasta 10 metros de altura. Ahí está la marca, destruyeron todo, las casas, ahí vimos una muchacha médica, graduada en la Universidad Central de Venezuela, que tenía su lugar de atención allí, ¿verdad? Su consultorio, destruido, lleno de barro completo, hasta el techo del consultorio. Bueno, nos llevamos ese dolor, nos llevamos el clamor, nos llevamos la desesperación, las lágrimas de la gente, pero la gente debe saber que Tejería va a resurgir como el ave fénix. Renacerá Tejería y nosotros con nuestras manos reconstruiremos Tejería. Tenga la seguridad. Amén. Amén. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, y cuántas familias, cuántas viviendas, doctora, para... Hasta ahora estamos contabilizando casi 400 viviendas totalmente perdidas, desaparecidas. Y 400 viviendas más con algún daño parcial. Estamos hablando de 800 viviendas por ahora, porque mientras más subimos, bueno, encontramos mayores destrozos. ¿Y dónde serán los habitantes? Bueno, en primer lugar, en los refugios solidarios, con toda la atención integral, educativa, de salud, alimentaria, de trabajo, toda la atención integral. E inmediatamente ya nos estamos movilizando con la gran misión vivienda Venezuela para ubicar los apartamentos, las casas. Ya, a esta hora que estoy hablando, ya estamos buscando aquí mismo en Aragua, en Carabobo, en Miranda, estamos buscando las casas, los apartamentos de la gran misión vivienda Venezuela. Y, en este caso, conseguimos unos edificios cercanos, donde hay unos 200 apartamentos, y quizá con un trabajo intenso en dos meses podamos terminar los 200 apartamentos. Así que la gran misión vivienda Venezuela fue creada por el comandante Chávez después de la lluvia del 2010. Y es el instrumento más grande que tenemos para responderle a nuestro pueblo en las situaciones tan graves de lluvia que hemos tenido. Situación grave de lluvia. Ha llovido tres veces más que en cualquier año. Y el día que ocurrió el deslave de gran magnitud aquí en Tejería, llovió en cinco, seis horas, lo que llueve en un mes. Por eso se trajo la montaña completa. Ustedes ven las rocas gigantescas. Ven los árboles. Se trajo la montaña, se trajo los árboles, las rocas, se trajo todo. Y esto terminó allá en el río Tui. No sé si ustedes han visto las imágenes del río Tui. El río Tui está como una alfombra gigantesca de árboles, raíces, piedras, desechos. El río Tui está como jamás en la vida nadie lo había visto. Estamos trabajando. Tenga la seguridad que tenemos equipo. Tenemos un superequipo de la Unión Cívico-Militar-Policial. Tenemos el Poder Popular. Las jefas y los jefes de calle, de comunidad, estamos así articulados, aquí unidos, hoy más que nunca, como me decía la gente. Con el favor de Dios, vamos a salir adelante muy pronto. Hemos asistido en los últimos días, pero una pregunta de geopolítica, al tema, a mucha lluvia, el cambio climático. ¿Qué nos puede decir, Fernando? Sin lugar a dudas, el cambio climático tiene que ver con toda esta perturbación que tienen las lluvias. En el mundo entero, no solo aquí, aquí en el Caribe, dicen los expertos que ya no observan el Atlántico, que es el lugar donde se crean las tormentas, las ondas tropicales, los huracanes. Claro, observan el Caribe, porque el Caribe está tan recalentado que genera, en horas, una masa de agua que se evapora y pasa lo que pasa. El pronóstico del sábado en la mañana, ¿cuál era? Bueno, que el Atlántico, el Caribe estaba más o menos tranquilo. Y en la tarde, una formación de una vaguada increíble. Porque además yo alerté hace 10 días en transmisión conjunta, pública, que tenía mucha preocupación por la forma como se estaban saturando los suelos de agua. Se estaban saturando las montañas. Y ordenamos revisar todas las montañas cercanas a las poblaciones, pues. Bueno, porque se estaba saturando. Y ahora viene la experiencia, Dios dado, del 99 y las otras experiencias que hemos tenido. 2003. 2003, 2010, se saturan los suelos de agua, ¿no? Se impregnan y luego, bueno, se desprenden por pedazos gigantescos. Le pedimos a Dios su fortaleza. Bendiciones, pues. Para las almas que partieron, pues. A todos los familiares que perdieron familia, que perdieron seres queridos. Nuestra compañía. Y lo que nos queda es orar por ellos. Orar, orar, orar. Con mucho amor. Con mucha fe. Para que descansen en paz. Y para que estén al lado de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, al pueblo de Tejería, le aseguramos que vamos a estar aquí. He designado para las 23 zonas, las 23 zonas que hemos organizado el trabajo, un general como jefe de cada zona. Y además, estoy designando un equipo militar y civil en el comando central de toda esta gran operación humanitaria de recuperación y reconstrucción de Tejería. Estamos en el sitio. Los comerciantes pueden tener la seguridad de que vamos a limpiar, arreglar y vamos a garantizarle que sus comercios renazcan. Van a renacer todos los comercios. Y los trabajadores de la zona industrial tienen la seguridad de que vamos a apoyar el levantamiento de las industrias de la zona industrial. Y, bueno, los vecinos pueden tener la seguridad de que vamos a recuperarlo todo. Como me dijo una vecina, tú lo escuchaste. Tejerías renacerá y será un nuevo Tejerías. Lo vamos a garantizar. Del dolor de hoy, de la desesperación, de la angustia de hoy, surgirá la esperanza. Con la bendición de Dios. Presidente. Gracias. Muchas gracias. La esperanza surgirá. Palabras del jefe de Estado, quien acompañó a la población de las Tejerías. Y, de hecho, ha dicho incluso lo que ha sido el acompañamiento a los comerciantes. Nos decían por allí nuestros compañeros que han estado presentes en el lugar que la banca pública ya hizo presencia justamente para el acompañamiento y el levantamiento de lo que fueron las pérdidas de más de 15 comercios que estuvieron en esta zona afectadas. Así que no solamente serán a las familias, sino también desde el punto de vista de las actividades económicas, el gobierno hace justamente presencia. Y a esta hora ha llegado en exclusiva para 360 imágenes de lo que fue el recorrido de hace apenas algunas horas del jefe de Estado. Y vamos a compartirla para todos ustedes. Allí el presidente Nicolás Maduro recibe además ese calor del pueblo aragüeño que a pesar de las dificultades, de las adversidades, y este momento tan difícil, no dudó en abrazarlo y, por supuesto, él en darle esa palabra de aliento a las familias. Vemos allí esa mano solidaria del jefe de Estado acompañando, a la madre venezolana acompañando, a los jóvenes, a los niños que lamentablemente también se vieron afectados por esta terrible tragedia natural que ocurrió hace apenas algunas horas en nuestro país y donde también hemos recibido muchísimos mensajes solidarios fuera de nuestras fronteras. Vemos imágenes en exclusiva del jefe de Estado recorriendo estas 23 comunidades de Aragua, del municipio de Santos Michelena, que se vio afectado por el deslave de producto de lo que fue justamente estas cinco quebradas, la quebrada de los patos que se desbordó y trajo consigo cifras que hasta el momento contabilizan 36 víctimas. Además, una foto muy conmovedora allí, el jefe de Estado en compañía de la primera combatiente, Silvia Flores, acompañando con un abrazo a esta niña, a sus familiares, a toda la familia araguaña, a quienes están en este momento atravesando esta situación tan difícil. Vemos al jefe de Estado, al presidente Nicolás Maduro. Además, como jefe de gobierno, liderando este primer acompañamiento por parte de las autoridades, hemos dicho que el gabinete ejecutivo está desplegado para atender en materia de vivienda, en materia de salud, en materia social. Ha recorrido el presidente y no dudó en trasladarse a la zona justamente para darle ese abrazo solidario a las familias. Hasta el momento, todavía más de 50 personas están desaparecidas, pero un esfuerzo de más de 3.000 funcionarios desplegados del cuerpo, además de gestión de riesgo, protección civil, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De hecho, vemos allí al jefe de Estado saludando en compañía del pueblo, del voluntariado, que además es un eje importantísimo de todas las personas que se han sumado a colaborar, a dar ese granito de arena. Y de hecho, si usted quiere colaborar, también lo puede hacer a través de los distintos centros de acopio que han sido destinados. De hecho, Venezolana de Televisión, acá en Los Ruices, en el municipio de Sucre, en el estado Miranda, también es un centro de acopio. Si usted desea, por supuesto, colaborar con ropa, con alimentos no perecederos, con agua potable, con medicinas que quizás tienen casa y que no, en este momento, afortunadamente, no las necesita, pues puede entonces dar su granito de arena y acercarlo hasta el centro de acopio que está acá en nuestra casa venezolana de Televisión. Nosotros a esta hora, cuando son las 7 y 13 minutos, vamos a un pequeño corte, pero ya regresamos con mucho más de 360. 7 y 23 minutos, continuamos nosotros completamente en vivo a través de las pantallas de Venezolana de Televisión, 360, llevando para ustedes exclusiva de lo que han sido, además, estas últimas fotografías que han llegado a nosotros en caliente, de lo que fue justamente la visita del jefe de estado del presidente Nicolás Maduro a las tejerías este lunes 10 de octubre para abrazar a las comunidades afectadas, lamentablemente, por lo que han sido los resultados de estas terribles, de estas terribles lluvias y de esta tragedia que, lamentablemente, enlutó a la familia venezolana y es que el jefe de estado decretó, de hecho, 3 días de luto nacional para acompañar a las familias en esta dolorosa situación. Dolorosa situación que hoy se ha transformado en respuesta efectiva por parte de las autoridades, quienes, desde el primer momento en el que se conocieron los hechos, pues han hecho presencia para el restablecimiento de los servicios, para esas primeras ayudas y asistencias humanitarias, para justamente comenzar entonces y continuar con las búsquedas de los que aún se encuentran desaparecidos. Más de 50 personas todavía están en este momento, en esta terrible situación de desaparecidos. Sin embargo, pues, los voluntarios, todo el despliegue, además, del sistema de riesgo y protección civil, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y todo el gabinete del Ejecutivo Nacional ha hecho presencia. Pero, ¿qué dice la comunidad afectada? ¿Cómo ha sido, además, el desarrollo de estas últimas horas? ¿Cómo han visto, además, se han acogido la visita del jefe de Estado? Vamos a compartir con ustedes parte de estas primeras impresiones que llegan a nuestro equipo de producción. Gracias. Gracias. El pueblo, señor, permíteme que la gente se le ha hecho. Para que el pueblo se le ha hecho. Juntos, unidos. ¿Dios? 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 Bien, esa sonrisa genuina, además de los niños, del presidente, quienes han tenido, quienes hemos tenido la oportunidad además de abrazarlo, pues sabemos lo que es la calidez del presidente de la República, Nicolás Maduro, además de esa energía que transmite y que sin duda al acercarse a las tejerías da muestra de lo que es la humanidad, de lo que es justamente ese sentimiento, esos valores del venezolano, de ser humano, de ser solidario, y como jefe de Estado, por supuesto, no perdió la oportunidad para acercarse y darle ese abrazo vivo a las familias afectadas por este terrible deslave. Vamos a seguir compartiendo con ustedes parte de las impresiones de la población, de quienes se vieron afectados lamentablemente por esta tragedia natural, pero que hoy reciben el abrazo y el acompañamiento del jefe de Estado. que no se pueda reconstruir, le construimos su casa nueva. ¿Dónde estabas tú cuando pasó? Bien, la mujer venezolana, la madre, además dando ese reporte al presidente Nicolás Maduro, aprovechando la oportunidad de cruzar quizás algunas palabras con él y de justamente mostrarle cómo hasta el momento se encuentra esta zona devastada por el lodo, por árboles, por piedras, por esas cinco quebradas que lamentablemente se desbordaron y que impactaron a más de 400 viviendas que están completamente destruidas, más de 15 comercios, además también se vieron afectados y 36 personas hasta el momento contabilizadas como fallecidas. Es el saldo que hasta el momento las autoridades manejan sin descanso, además, para la búsqueda de los que aún se encuentran desaparecidos. Hay muchísimas fotografías, además, que a través de las redes sociales se han hecho virales. De hecho, me conmoví a una de las comunidades de una persona, además, que se reencontró con su mascota y es, digamos, que esa gota de alegría dentro de tanta tristeza. Vamos a continuar compartiendo con ustedes parte de lo que han sido las declaraciones de las comunidades de las tejerías. ... ... ... ... Hay una comunidad que no pasó nada, pero tiene las piedras y todo encima. No puede caer encima. Hay que mandar gente ya ahorita en este momento. ... Bueno, ya vean ustedes, sigue el presidente recorriendo estas zonas Y como ya decíamos, además, dentro de tanta tristeza, la alegría e incluso la esperanza de conseguir personas aún con vida, niños, jóvenes, madres, adultos mayores. Así que desde acá nuestro abrazo solidario de todo el equipo, porque acá está justamente nuestro equipo técnico de producción, nuestros presentadores, Ancla, sumándose a la oración y a la petición de seguir hallando personas con vida. Vamos a continuar compartiendo con ustedes a esta hora 7 con 29 minutos, más de lo que ha sido este recorrido por parte del jefe de Estado. Trabajo por familia, casa por casa, negocio por negocio. Nadie se puede quedar fuera de centro. Debe ser la tarea principal, al lado de limpiar, recuperar, recuperar, limpiar. Y después vemos todo lo que se pueda reconstruir y las familias que hay que darle casa nueva. Adelante pues, mucha fuerza. Bueno, ya lo escuchaban ustedes, limpiar, despejar, un poco lo que fueron estas vías que lamentablemente se afundieron. Porque es impresionante, ¿no? Las imágenes que recorrieron el mundo entero con el deslave de estas cinco quebradas y que lamentablemente destruyeron el sueño de familias. El sueño además de muchísimas personas que veían en sus hogares, por supuesto la esperanza. Pero una esperanza que ha tenido el presidente además de de alguna manera reavivar con su presencia y con lo que será entonces y sigue siendo el despliegue por parte de las autoridades para justamente la atención, la asistencia humanitaria en este momento tan difícil para la población de las tejerías. Vamos a continuar compartiendo con ustedes parte de los testimonios. Gracias. 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No! Ayúdenme a ella, vamos a recuperarlo todo, todo lo vamos a recuperar, con confianza. Bien, conmueve, sin duda, esto que acabamos de ver, el presidente abrazando a esta madre, a esta niña, y vemos también a Diosdado Cabello, además diputado, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, acompañando al presidente Nicolás Maduro, a la primera combatiente, Cilia Flores, quien también estuvo allí, de la mano, al frente, junto al jefe de Estado, para acompañar a este recorrido, para seguir entonces haciendo el levantamiento durante estas primeras horas, producto luego de lo que fue este desastre natural, para hacer presencia del Ejecutivo Nacional y seguir implementando políticas a través de lo que incluso ha sido el despliegue del 1x10 del buen gobierno, que ya ha hecho presencia y que sin duda, a lo largo de las próximas semanas, estará dando respuestas concretas. Vamos a continuar compartiendo con ustedes impresiones. Hay que acelerar los trabajos y traer maquinaria. Aquí en Aragua y Carabobo hay muchas empresas... Dice el presidente, hay que ir a esta empresa privada y ocupar la maquinaria y traerla para acá, de una vez. Bien, ya lo decía el presidente Nicolás Maduro, incluso lo que es la presencia del sector privado, a que se solidarice, a que acompañe a las políticas del gobierno nacional para estas respuestas efectivas. Han sido impresionantes además las imágenes que han recorrido las redes sociales para ver los niveles de agua, hasta dónde llegó el agua luego de que arrasara con esa fuerza natural, ya lo decía Bolívar, lo que tenía que ver con la fuerza de la naturaleza, incluso el hombre muchas veces desestima lo que es justamente esto y lamentablemente vemos como resultado de la crisis climática mundial. El comandante Hugo Chávez ya lo avizoraba, él de alguna manera también llamaba lo que es la conciencia del pueblo venezolano y de la comunidad mundial a ejercer políticas ambientalistas, políticas que quizás no pudieran revertir lo que ya es un daño, pero de alguna manera también ralentizar o tomar algunas acciones preventivas ante lo que pudieran ser estos resultados de la crisis climática del mundo. Vamos a continuar compartiendo con ustedes impresiones. Presidente, mire lo que quedó de mi casa. Vamos a recuperar todo. Nos llegó el agua hasta arriba, hasta el techo. Dale gracias a Dios que estás viva. Sí, estamos vivos. Estamos vivos. Y la casa se va a recuperar. Sí, perdimos todo. Lo material se recupera. La vida no. Amén. Nos llegó el agua hasta el techo y son palabras que quizás a algunos le levantan los vellos en los brazos, ¿no? De escuchar estas palabras de las familias que se vieron afectadas, que lamentablemente, como ya lo han dicho, lo perdieron todo, pero que no perdieron la esperanza y la esperanza que llevó el presidente Nicolás Maduro con su visita a estas zonas de las tejerías. Vamos a un nuevo corte cuando son las 7 y 38 minutos, recordándoles a ustedes que pueden seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba 360 en directo, arroba VTV Canal 8, y mi cuenta personal en Instagram, arroba Jordana Chacón. Por allí la tienen. Así que, bueno, sus comentarios vamos a estar seguramente leyéndolos en cualquier momento. Así que no se despeguen porque ya venimos con mucho más de 360. Bien, seguimos nosotros acá en nuestro maratónico 360 para llevarles a ustedes detalles de lo que ha sido el despliegue durante las últimas horas del gobierno bolivariano, del presidente Nicolás Maduro Moros, quien ha participado, quien ha abrazado, quien ha dado ese mensaje solidario a las familias afectadas por el deslave de las tejerías. Vemos emotividad en las fotografías, vemos emotividad en lo que es además la descripción corporal de las familias, de las mujeres, de las madres, de los jóvenes que se han acercado al jefe de Estado para manifestarle dentro de su dolor lo que fue justamente o la descripción de esos momentos tan duros que vivieron la noche de ese sábado 8 de octubre. Es impresionante además las imágenes que hemos podido ver de los niveles, hasta dónde llegó el agua, hasta dónde llegó el lodo, con cuánto arrasaron las quebradas, estas cinco quebradas que lamentablemente pues se desbordaron en esta zona producto de las terribles y torrenciales lluvias que a lo largo de las últimas horas pues lamentablemente cayeron sobre nuestro país. El presidente Nicolás Maduro no solamente desde el comando operativo durante las últimas semanas ha hecho seguimiento a justamente el despliegue de las autoridades en estos 120 municipios que fueron afectados, sino en especial a lo que ha sido además esta tragedia que enlutó a las tejerías en el Estado de Aragua. Es parte justamente de lo que ha sido el trabajo durante las últimas semanas recordando lo que fue además el seguimiento a esta onda tropical que posteriormente pasó a la categoría siendo depresión tropical y posteriormente a tormenta. Afortunadamente ya las autoridades han anunciado que se encuentra fuera del territorio nacional, sin embargo pues tuvo resultados realmente dolorosos y lo que ocurrió en las tejerías es parte de lo que se pudo palpar de incluso los resultados de la crisis climática que enfrenta el planeta y que el comandante Chávez pues de alguna manera durante tantas alocuciones él tuvo esa visión y de llamar incluso a la prevención a tomar acciones y medidas frente a lo que pudieran hacer pues desastres naturales de este tipo. El gobierno bolivariano desplegados en las zonas afectadas y vamos a continuar compartiendo con ustedes parte de las redacciones a través de las redes sociales luego de que se conociera el despliegue, el restablecimiento de los servicios, el acompañamiento del jefe de Estado, quien estuvo además junto a la primera combatiente Cilia Flores en compañía además del diputado Diosdado Cabello, de su tren ejecutivo. Allí han estado además los ministros del Gabinete Social, de Salud, de Vivienda, de Servicios Públicos, de Seguridad, justamente para hacer el levantamiento de estos casos donde hasta el momento se contabilizan 36 víctimas y más de 50 desaparecidos. Vamos entonces a las redes sociales, ya me indica mi equipo de producción, arriba mi compañera Aleinis Tesara, con quien vamos entonces a compartir para ustedes y Laudelino, mi compañero Laudelino además, a quien saludamos desde acá. Tenemos por acá en Venezuela, hashtag el presidente Nicolás Maduro, en las tejerías Estado de Aragua tras la tragedia ocasionada por un deslizamiento de tierra. Deslizamiento, tragedia, vamos a escuchar este audio. Espacio. Permiso. Permiso. Alán, se puede. 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 Somos uno solo, somos uno solo, presidente, uno solo, presidente. Somos como el eterno día que tenemos. Nosotros queremos comer a Biceni. A Biceni. Voy a ti, voy a ti. Alán, se puede. Los materiales se recuperan. Todos los vamos a recuperar. Claro que se puede. Vamos para atrás, por favor. A nuestros oraciones. Amén, amén. Amén, amén, presidente. Además, con ese mensaje católico del presidente Nicolás Maduro, de ese mensaje cristiano de orar por las familias, las familias venezolanas, las familias aragüeñas. Vamos a seguir compartiendo con ustedes estas impresiones a través de Twitter. Última hora, presidente, arroba Nicolás Maduro, prometen tejerías recuperar hasta el último comercio y hasta la última casa destruida por el deslave, aquel que haya perdido su casa. Vamos a construir una casa nueva para cada quien allí también le acompaña un video. Tengan la seguridad todos los comerciantes, tengan la seguridad todos los vecinos, que vamos a recuperar hasta el último comercio y hasta la última casa. Y aquel que haya perdido su casa, vamos a construir una casa nueva para cada quien allí, tengan la seguridad por la gran misión de la vida. Bien, promesas que ha realizado el presidente Nicolás Maduro y que, por supuesto, dan fe de lo que es la respuesta efectiva a través de la gran misión Vivienda Venezuela, donde de inmediato se han accionado justamente para hacer el levantamiento de estas más de 400 viviendas totalmente destruidas y más de 700 afectadas. A través de la cuenta, arroba Presidencia, ven, tenemos por allí, último minuto, abrazo esperanzador del presidente Nicolás Maduro, llegó al pueblo de las tejerías. Es parte justamente de lo que es o lo que fue el recorrido del jefe de Estado. Vamos a compartirlo con ustedes. Una palabra de aliento. Una palabra que llegó con una mano solidaria, con un abrazo fraterno del jefe de Estado. Y por acá tenemos a Cristian Ariza Once, quien comparte en su cuenta en Twitter. Camarada Presidente, llegaste a las tejerías en la tarde de este día para cumplirle a la gente. Eres hombre consecuente y con palabra de honor le pondrás todo el amor al pueblo que está sufriendo este desastre viviendo, sumergido en el dolor. Además, qué linda esta prosa que compartimos junto a ustedes de este momento esperanzador, conmovedor, hermoso abrazo del presidente Nicolás Maduro, con los niños, con las niñas, con las madres, con los adultos mayores que lamentablemente han sufrido durante las últimas horas esta terrible noticia, que han sufrido las pérdidas de sus familiares, la búsqueda aún de muchos de ellos. Y por supuesto, nos mantenemos en esa oración de esperanza para seguir hallando con vida a muchas más personas que quizás en este momento se encuentren desaparecidas. Pero el gobierno continúa desplegado junto a los funcionarios del gobierno nacional y al voluntariado que se ha manifestado para seguir entonces hallando a muchas más personas con vida. Vamos a compartir con ustedes esta publicación de Arroba y Natur Bolívar. Dice, incrementar los trabajos de limpieza y recuperación en las tejerías, ordenó el mandatario nacional Arroba Nicolás Maduro. Y por acá tenemos una cita. Tengan la seguridad, todos los vecinos, tengan la seguridad, todos los comerciantes que vamos a recuperar hasta la última casa y el último comercio. Además, en un año que han sido de esperanza para el pueblo venezolano, porque sin duda nuestro país ha manifestado una diversificación económica, han manifestado una recuperación en muchísimos de los sectores. Y ha sido justamente por esas políticas, no solamente del gobierno nacional, sino incluso del venezolano, que de alguna manera pues también le ha echado ganas, ¿no? Para seguir superando las adversidades, para seguir superando el bloqueo, para seguir superando las sanciones. Hoy Venezuela pues sin duda renace y lo propio será con las tejerías. Arroba Michael Lucena 9 dice, en fotos, presidente Nicolás Maduro se reúne con el pueblo de las tejerías para mostrar su solidaridad y compromiso ante el lamentable hecho, el deslave suscitado hace dos días, en el cual ya van 37 fallecidos y más de 50 desaparecidos. Las fotografías pues son muchísimas las que continúan pues surgiendo a través de las redes sociales. Y a través de Arroba Presidencia Ven, también tenemos por acá, presidente Nicolás Maduro, reitera a los comerciantes que el gobierno recuperará los comercios e industrias afectadas por el deslave, son más de 15 de hecho. Por acá tenemos una cita, vamos a garantizar que sus comercios renazcan, recalcó. Y de hecho ya han manifestado, ya se han hecho presentes, ¿no? La banca pública para justamente ese acompañamiento, ese financiamiento para la recuperación. Vamos a ver este video. ¿Qué es la seguridad? Cuenta con toda la policía. Bien, ya lo escuchaban, tengan la seguridad, tendrán todo el apoyo, ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Y por acá tenemos en migro, en la cuenta del Ministerio de Agricultura Urbana. Gracias, presidente Nicolás Maduro, con su fortaleza espiritual y el amor por el pueblo, llevó a las tejerías la esperanza de renacer, confiando en que siempre es posible salir adelante en las dificultades. Cuán importante, además, ese mensaje es esperanzador, a pesar de que, bueno, están atravesando una situación tan dolorosa. El mensaje, el abrazo, la presencia, es algo que llena a muchísimas de las familias que están en este momento atravesando esta situación tan difícil. Por acá en la cuenta del Estado de Aragua, dicen por acá, Presidente Nicolás Maduro llevó su abrazo cálido y esperanzador a todas las familias afectadas en las tejerías Estado de Aragua, donde manifestó brindar su apoyo a los afectados por terrible tragedia. Son muchísimas las reacciones que se han manifestado, no son algunas quizás de las que nosotros hoy podemos compartir con ustedes. Por acá tenemos al alcalde, además, de la Asunción, Alí Romero Farías, a quien saludamos, de hecho, desde acá con un abrazo. Nuestro presidente Nicolás Maduro, siempre dando la cara, estuvo con cuerpos de seguridad y parte de las víctimas del deslave que sufrieron cientos de habitantes de las tejerías. Un ejemplo de entrega, de dedicación al pueblo digno, hijo de Chávez. De hecho, hace pocos minutos también yo, aprovechando y un poco actualizando las redes, veía también un manifiesto del gobernador Rafael Lacaba, quien se solidarizaba, incluso enviaba un mensaje al pueblo de Aragua, justamente para el acompañamiento, incluso para exhortar a la población a que continúen también, de alguna manera, aportando su granito de arena. Por acá tenemos al canciller Carlos Farías, quien ha escrito también en su cuenta, con la humildad que lo caracteriza y con el infinito amor por su pueblo, el presidente Nicolás Maduro atiende personalmente a las comunidades de tejerías, y se acompaña a su gente en momentos difíciles y de gran vulnerabilidad, luego del deslave ocasionado por las lluvias. Es impresionante la cantidad de personas que se acercaron, que no perdieron la oportunidad. Allí vemos, quizás, bueno, cientos, ¿no?, de miles estuvieron allí, aprovechando la oportunidad quizás de acercarse o de ver al presidente de cerca, de poder abrazarlo, de poder manifestarle, de poder contarle, ¿no?, lo que fueron esas horas tan dolorosas y que el presidente, además, de alguna manera, también sintió en carne viva con cada uno de los relatos que pudo recoger durante su visita, ese abrazo de la muchachada, de los niños, de los infantes que están. De hecho, allí vemos una imagen bien particular del presidente con un niño en brazos, junto, en compañía, además, de la primera combatiente, Cilia Flores. Así que las imágenes son conmovedoras, las imágenes son de esperanza, de un pueblo que, sin duda, tiene deseos de renacer y lo hará de la mano del presidente Nicolás Maduro. Vamos a continuar, entonces, con más información. Esto es en la cuenta del ministro Ernesto Villegas Polhat, y dice, presidente Nicolás Maduro acompaña al pueblo de las tejerías en su dolor y voluntad de reconstrucción. Esa, además, cuán importante destacar esto, ¿no?, que dice el ministro Ernesto Villegas, esa voluntad de reconstrucción, voluntad de renovación, esa voluntad de quizás aprovechar estos momentos de adversidad para también, digamos que sacar algo positivo, ¿no?, que es la esperanza, que es quizás un abrazo en familia mucho más de cerca, mucho más humano, mucho más sensible, y de hecho lo vemos allí en las gráficas del presidente Nicolás Maduro, quien no perdió la oportunidad de abrazar a esta niña, ¿no? Aquí tenemos a Margot Godoy, quien es embajadora de nuestro país en Honduras, y tenemos por acá alentador y moralizante ver a nuestro líder y presidente Nicolás Maduro junto a las familias afectadas. Solo el amor convierte en milagro el barro. Las tejerías no está sola. Allí las fotografías que le han dado vuelta al mundo, ¿no?, también lo que ha sido esta visita del jefe de Estado. Impresionante, además, cómo recorre las calles en compañía del amor del pueblo, quien pese a las dificultades y al dolor, pues también, pues, pudo sonreír con la visita del presidente Nicolás Maduro. Tenemos por aquí a Yelice Santaella, por supuesto, quien manifiesta, ¿no?, cómo... Y es importante señalar lo que es incluso el tema de la educación, ¿no?, porque a partir de ahora, pues, nuestros niños y niñas, quienes pasarán en un primer momento, quizás, con sus familiares a refugios, tendrán la oportunidad de continuar sus procesos educativos y la presencia del Ministerio de Educación es fundamental. Por acá leemos nuestro presidente Nicolás Maduro, compañero del pueblo de las tejerías, un presidente que garantiza la protección y atención y acompañamiento permanente a los afectados. Importantísimo lo que ha sido la presencia también del Ministerio de Educación, en estas primeras horas del deslave. Continuamos nosotros con mucho más. Acá en la cuenta de María Arcaya, dice por acá, nuestro presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores acompañan y abrazan al pueblo de las tejerías con su dolor y voluntad de reconstrucción. Todo el apoyo, recuperar, reconstruir, arreglarlo todo en medio del dolor, lo superaremos. Digamos que serán estas R's, digamos, de las tejerías, ¿no? Recuperar y reconstruir. Serán implementadas acá según lo que ha dicho el jefe de Estado. Seguimos leyendo con ustedes al mejor estilo Chávez. Nuestro presidente Nicolás Maduro, como hijo, además, presidente obrero, presidente Nicolás Maduro estuvo presente en las zonas de tejerías afectadas por las lluvias. Es importante, ¿no?, señalar lo que ha dicho, al mejor estilo de Chávez. ¿Por qué? Porque el presidente Nicolás Maduro es el hijo del comandante supremo Hugo Chávez, es el hijo, además, de la revolución bolivariana, es el presidente obrero, es el presidente constitucional y hoy ha demostrado, además, su carácter humanitario, ese lado, además, de acompañar a las familias, de enviar ese mensaje solidario. Nosotros vamos a un nuevo corte cuando son las 8 y un minuto, recordándoles a ustedes que pueden seguir en este maratónico 360 que vamos a tener para seguir llevándoles a ustedes impresiones durante las primeras horas, ¿no?, tras el deslave, la recuperación, la presencia de las autoridades. Y si usted quiere seguir haciendo comentarios, puede hacerlo también a través de nuestra cuenta, arroba360 en directo. Por allí van a ver, exactamente, estamos en Twitter y en Instagram, y en mi cuenta personal también pueden hacer distintos comentarios, arrobaYordanaChacón, por acá también la tienen, así que agradecemos a nuestro maravilloso equipo que está arriba en control de estudios. Vamos a una pequeña pausa y ya venimos con mucho más. Cada momento tiene una historia y 360 siempre está allí para contarla. Síguenos e interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos presentes en TikTok, Twitter e Instagram como arroba360 en directo. Las redes de mi compañero Boris Castellano, arrobaBorisCastellano1 en Instagram y en Twitter, arrobaBorisCastellano. Y mis redes personales, arrobaMagabi en Twitter y arrobaMagabiRG en Instagram. Ya sabes, te esperamos. Bien, seguimos nosotros en esta última parte de nuestro programa 360, pero no se muevan porque ya viene un programa súper especial donde continuaremos entonces abordando estas primeras impresiones tras la terrible tragedia que enlutó a la familia aragüeña, también al pueblo venezolano. Vamos a continuar en las redes sociales porque como ya hemos dicho, las manifestaciones no solamente han sido dentro de nuestro país, sino fuera de nuestras fronteras. Han sido muchísimos los gobiernos y los jefes de Estado que se han solidarizado con el pueblo de Las Tejerías y vamos a colocarlo gracias a nuestro equipo de producción por acá con nuestra nueva etiqueta. Además, fuerza pueblo Las Tejerías. Allí tenemos la cuenta de Evo Morales Aime. Dice, enviamos nuestra solidaridad al hermano pueblo venezolano, especialmente a las familias de las víctimas y a los afectados de las tragedias en el Estado de Aragua. Todo nuestro apoyo, el hermano Nicolás Maduro, que trabaja junto a su pueblo para superar esta adversidad. Y allí está entonces la etiqueta nueva, Las Tejerías renacerá. Sin duda, a lo largo de las últimas horas han surgido muchísimas etiquetas porque el pueblo sigue manifestando ese deseo de apoyo. Tenemos aquí a Rafael Correa, quien colocó en su cuenta oficial toda mi solidaridad con Las Tejerías, Aragua y Venezuela. Un abrazo fraterno a las familias víctimas, mortales y desaparecidos. Sin duda, además, ese mensaje muy cercano, querido, Rafael Correa con Venezuela, con el pueblo venezolano, y lo ha manifestado a través de su cuenta. Aquí tenemos entonces al presidente cubano, Miguel Díaz Canel, quien ha escrito a través de su cuenta oficial, el pueblo y gobierno de Cuba, nos unimos al dolor del hermano pueblo y gobierno venezolano por el trágico deslave ocurrido en Las Tejerías. Nuestro abrazo solidario a los familiares de las víctimas, a los damnificados, a las fuerzas que trabajan sin cesar, y al presidente Nicolás Maduro. Recordemos, además, que Venezuela siempre ha estado muy de cerca con el gobierno de Cuba, además, para acompañarlos también a ellos en momentos difíciles, en el momento en el que se suscitó, además, el incendio. Nosotros enviamos, además, una brigada bien importante para atender a víctimas allí en Cuba, y hoy por hoy, pues, ese abrazo fraterno es recíproco, esa solidaridad es recíproca, gracias a lo que han sido, además, las relaciones durante muchísimos años, relaciones que fueron, además, fortalecidas entre, por supuesto, nuestro líder, el presidente Nicolás Maduro, el comandante Hugo Chávez, Fidel Castro, Raúl Castro, relaciones de muchísimos años y que hoy se ven, entonces, allí palpables en este mensaje que realizara el mandatario cubano. Vamos a continuar, entonces, a compartir con ustedes un material, porque, como ya hemos dicho, nuestro canal es un centro de acopio. Si usted, que en este momento nos está viendo completamente en vivo, 8 a 14 minutos, quiere colaborar, quiere quizás traer alimentos no perecederos, tiene quizás medicinas en casa, tiene quizás ropa en buen estado, que quiera compartir de niños, para caballeros, para damas, tiene quizás artículos de higiene personal, lencería, y quiere usted colocar su granito de arena, pues, acá en Venezolana de Televisión nosotros vamos a recibir cada uno de esos aportes, estamos acá en Caracas, en Los Ruices, en el municipio Sucre, vamos a colocar para ustedes parte de lo que es justamente este centro de acopio. Venezolana de Televisión. Se solidariza con nuestros hermanos y hermanas, afectados por la catástrofe natural de las tejerías, habilitando su sede como centro de acopio. Colabora con agua potable, medicinas, alimentos no perecederos, ropa y pañales. También están activos las estaciones tropas, Palo Verde, las apuntes, Plaza Venezuela, La Paz y la hollada de Pedro de Caracas, el Teatro Simón Bolívar y la alcaldía de Mirandot en el estado de Aráctea. Las tejerías no está sola. Bien, algunos de los centros de acopio son muchísimos, de hecho, el Ministerio de Transporte a lo largo de sus entes, también ha escrito, han realizado centros de acopio en cada una de las instituciones que pertenecen al Ministerio del Poder Popular para el Transporte, para que desde allí la fuerza laboral, las familias que integran también el sector público puedan contribuir y puedan colaborar con esta acción humanitaria y la asistencia. Vamos nuevamente a las redes sociales ya para cerrar, porque vamos a compartir con ustedes esta información que comparte nuestro compañero y colega Michelle Caballero, quien ha estado muy de cerca en el lugar de los acontecimientos y estará en breve junto a nosotros en este programa especial que tendremos para ustedes. Dice Michelle, te queremos Maduro, expresiones del pueblo que recibió el abrazo solidario del presidente Nicolás Maduro y comparte además un video. ¡Ajuda, Maduro! ¡Nuestro pueblo Maduro, te queremos! ¡Maduro, mi mamá! ¡Maduro, mi mamá! ¡Ayuda, Maduro! ¡Nuestro pueblo Maduro, te queremos! ¡Nos lo queremos! Bien, bueno, era parte entonces de la euforia, del cariño. A pesar del momento doloroso, el pueblo venezolano pues no dudó en acercarse para abrazar, para recibir al presidente Nicolás Maduro en este momento de tristeza, pero también de esperanza, de solidaridad y de demostrar los valores que tiene el pueblo venezolano en estos momentos de adversidad y en estos momentos difíciles. Llegó el momento de despedir este maratónico 360 de este lunes, 10 de octubre, pero no se muevan porque yo voy a continuar acompañándolos en lo que serán los próximos minutos en un programa especial, por allí me indican los muchachos y que hasta las 10, bueno, no sé, vamos a ver. 8, 18 minutos, un placer siempre para ustedes, para mí, estar junto a ustedes acompañándoles en nuestro espacio, mis redes sociales, arroba Jordana Chacón, la cuenta de nuestro programa, arroba 360 en directo, la de mi compañero, arroba Boris Castellano, y por supuesto la de nuestra casa, venezolana de televisión, arroba BTV Canal 8. No se muevan porque vamos a continuar con muchísimo más en transmisión a través de Venezolana de Televisión.